Continuamos en el show en la red cuando son las 13 y 44 en toda la República Argentina. Nos vamos a ir hacia Barrio Alberdi porque ahí está Gustavo Visellares, a quien ya saludamos con esta marea celeste para asociarse y también para buscar entradas para el fútbol femenino. Gustavo, ¿cómo andás? Buen mediodía. ¿Qué tal, Lidito? ¿Cómo te va? El saludo para vos, también para Simón en esta jornada de jueves. Sí, realmente es una marea la calle, lo que es la calle Arturo Orgaz. Pero estamos acá en la parte de socios con Luciano D'Ambrosi. Para empezar es que nos explique un poquito. Vamos a empezar acá y después vamos a salir a la calle. Luciano, bueno, buen mediodía para dos. Bienvenido al canal Show of Sport y a Show en la Red. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días para todos. Bien, contento por el movimiento que hay, por la euforia que mostraron los hinchas estos dos días, desde ayer y hoy, que tenemos, bueno, como decís vos, una marea, fila de más de dos colas de fila todo alrededor del estadio, con gente acercando hacia el club. Contanos un poquito, ¿qué vienen a hacer acá los socios en este momento? Ahora, acá en la sede, bueno, lo hemos distribuido, las podemos estar mostrando. Acá en la sede lo que estamos haciendo ahora es, todos los que son socios nuevos, socios por ahí que habían quedado con deuda, de algún momento han sido socios, la que da alguna deuda, vienen a ponerse al día, a regularizar su situación, o en algunos casos buscar el carnet o algún otro tipo de trámite que le haya quedado pendiente. Hay que aclarar a la gente que la campaña de socios recién para primera es de acá a unos meses. Sí, eso seguramente se tiene que planificar con tiempo, eso se va a ver más adelante, pero sí, ahora está todo más abocado a lo que es el partido del lunes con Chacarite y después lo demás se va a informar. Vamos a empezar a salir afuera, a la calle, para ver un poquito a Diego, Simón, y le mostramos a los televidentes del canal Jogosport y de John La Red, esta marea celeste, pirata, porque no solamente está el movimiento de los socios, de la activación, sino también aquellos que quieren retirar entradas para lo que es la gran finalísima del femenino contra Puerto Nuevo, el próximo día sábado, que también pueden retirar de forma gratuita sus entradas. Bueno, acá vemos de afuera la cola que es impresionante, que llega prácticamente hasta la esquina, Lucio, ¿no? Sí, ahí lo que está mostrando en cámara es la fila justamente de socios, para todos los trámites que tienen que ver con socios nuevos, ponerse el día, son dos cuadras de fila de socios que vienen a hacer justamente ese trámite. Están teniendo mucha paciencia los socios y tienen muchísima amabilidad porque saben que son trámites por ahí largos, que llevan un tiempo, pero bueno, lo están haciendo muy bien. Bienito, Simón, ¿alguna consulta? Sí, pregúntale a Luciano, ¿ayer estuvieron hasta las pasadas, las 11 de la noche? Atendiendo socios, digo, por esta demora que se fue generando y se terminaron yendo algunos a las 11 de la noche de ahí. Hubo mucho trajín anoche, pasadas las 11 de la noche, hasta qué hora estuvieron atendiendo acá socios. Y anoche nos quedamos atendiendo, sí, cerca de las 10 y media, 11 de la noche, porque, como te digo, había cuadras de socios haciendo fila, hasta un momento, bueno, el horario de atención hasta las 6, pero se cerraron las puertas y después la gente que quedó se terminó de atender todo, todos los socios fueron atendidos, pero bueno, por el tiempo que llegan los trámites y demás, después el horario, cerca de las 11 de la noche, terminamos de atender a la gente que quedaba. Muchísima demanda, muchísima demanda con lo que fue con el ascenso, pensando ya en lo que va la fiesta del día lunes, toda la antesala el partido con Chacarita. Y sí, lo de la gente es una locura, ya hemos metido, bueno, esa suma histórica de los 50.000 socios, fue durante el torneo y bueno, ahora, después del ascenso y por el partido de lunes, la idea es lograr la cifra histórica de llegar a los 60.000 socios, que es algo increíble. Gustavo, está bueno recordarle a la gente. Seguimos acá en la calle, digo, Simón, pero acá tenemos... Está bueno recordarle a la gente que el trámite para hacerse socio, salvo para grupo familiar, lo pueden hacer por la web. Y es muy simple, lo único que tienen que hacer después es ir a retirar el carnet, pero se puede hacer el trámite por la web, se puede activar también el partido del próximo lunes y después ir a retirar. Está bueno que Luciano también lo cuente esto, porque no hace falta ir solamente a Alberti, porque hay mucha gente que desconoce este trámite de la forma para que no se agolpe tanta gente para hacerse socio. Claro, Luciano, no hace falta que la gente venga presencialmente acá a Alberti, que se pueda hacer mucho trámite y que se hace muy ágil a través de la página web. Claro, eso es muy importante. Hay trámites que son asociarse al club de manera individual, eso se puede hacer desde la web o desde la aplicación, y también las activaciones. Hay muchos socios por ahí que, sin ubicación, que se acercan hasta acá por activar, es un trámite fácil que lo pueden hacer desde la web. Bueno, esta pequeña cola que tenemos acá en el medio de lo que es el ingreso. Esto es la fila para la tienda, para la tienda de indumentaria, es únicamente para la tienda. Te ha colapsado todo. Está dividiendo así de esta manera. Y en las boleterías ya camino a lo que es la esquina de Rioja. Sí, Diego, impresionante. Pero hasta la tienda, la tienda nunca, generalmente no hubo que hacer. Vamos camino rumbo a Rioja, es la entrada gratuita al Fuego. Claro, no, nunca, nunca, nunca. ¿Sabés cuándo hacíamos cola para la tienda, Diego? ¿Te acordás de esa época, esa gran movida que venían dos jugadores después de las prácticas a firmar camisetas y autógrafos? Bueno. Que lo veíamos a Santiago, a Vigessi por ahí, que lo veíamos también a Novaretti. Claro, si lo hiciera ahora. Hoy al igual que en la jornada de ayer, Gustavo, van a trabajar hasta las 11 de la noche más o menos, porque imagino que a este ritmo es hasta las 6. Hasta las 6, pero eso ayer fue... Yo viendo esto digo, hasta las 10 de la noche no frenan. No frenan. Y ahí sacando las entradas, Agusti, ¿no? Buscando las entradas que te dan 4 por persona para el fútbol femenino. Claro, 4 para el femenino. Justo las agarramos a las chicas que están acá de espaldas buscando las entradas. Bueno, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Bien. ¿Cómo le puede ir a un campeón? Bien. No hay otra palabra. Increíble la María Celeste. Increíble cantidad de gente en todo, buscando localidades, sacando entradas, activando. Increíble cómo está la calle. Sí, la verdad que sí, ha hecho una demostración a nivel mundial, Belgrano. La hinchada, el cuerpo técnico, los jugadores. La verdad que ha sido muy emocionante. ¿Ha seguido la campaña del femenino porque te vemos acá en la cola? No, la campaña del femenino es aquella de la cola. Aquella. Bueno. Ahí están los socios y los ubicados. Es increíble la cantidad de gente que hay. Sí, sí, increíble. La verdad que sí. El fútbol femenino también ha dado una demostración muy linda. Bueno, creo que va a ser a cancha llena, por lo que tengo entendido. El lunes va a ser una fiesta acá con el santo. El lunes va a ser una fiesta, totalmente. ¿Pudiste viajar? No, no pude viajar por problemas familiares, pero bueno, ahora vamos a ver si podemos ir a verlo el lunes. Muchas gracias. No, por favor, que andes bien. Claro, de ahí, corregime exactamente. Acá. Esos son los socios sin ubicación, claro. Acá, en la boletería al lado, sí, es para lo que es el fútbol femenino. Lo cuento yo. Claro. El socio que no tiene ubicación puede ir ahí y activarlo, pero lo que mejor puede hacer es entrar a www.belgranossocios.com y ahí te sale la activación, lo pagás con tarjeta o tarjeta de crédito, débito, y se activa solo el carnet. Se activa solo el carnet, así que después vas a pasar el carnet y entra. Y listo. Así que, bueno, recordemos que se busca, que esté lleno. Belgrano ha tomado una decisión muy importante, como siempre. ¿Las escuelitas? Claro, siempre lo supo hacer talleres a esto. Belgrano en su momento lo hacía con la dirigencia anterior, después se cortó esto, de que los chicos de escuelita de fútbol y los chicos de polideportivo, Belgrano tiene básquet. ¿Van solos o van con alguien? Los chicos, una sola entrada. El papa que lo quiere acompañar y no es socio, tiene que comprar la entrada. A los pibes de escuelita, ardiles. Y a toda la gente del polideportivo le están dando una entrada a Willington. Que por ahí hay alguna cuestión de que muchos tienen, a los chicos de escuelita que desarrollan alguna actividad a distintas tribunas. Bueno, cuestiones que suceden. También contarle a los socios que por ahí algunos han pedido cambiar la ubicación y le han atendido el reclamo. Lo cierto es que hay mucha gente para que sucede esto. Bueno, Gusti, mucha gente sacando las entradas para el femenino también, esto de las cuatro entradas, esta mañana al mediodía decían más de 10.000, ya estamos... 17.000 acabo de hablar yo. Una barbaridad, ¿no? La cantidad de entradas para el fútbol femenino. Ahí me decían los chicos en el estudio, más de 17.000 entradas para el femenino. Sí, más de 17.000 es una locura, es también un récord que no hay a nivel nacional del fútbol femenino. Lograr convocar lo que se va a convocar para el sábado, que va a ser una cifra única en el país, que bueno, lo han demostrado las chicas ya con campaña histórica de la ascenso tan invicta ya, tanto en la B como en la primera C, como ahora en la B. Y bueno, ojalá que podamos lograr el objetivo también, que a nivel del club es importantísimo, ya lograrlo con el masculino y ahora con el femenino, y va a ser una fiesta también, va a ser un partido único. A todo este movimiento, chicos, hay que contarles que Independiente del Valle, uno de los finalistas de la Sudamericana, está entrenando acá, o mejor dicho, entrenó, se fue más o menos la comitiva hace más o menos media hora, con lo cual hay movimiento acá en la calle, en las boleterías, adentro como recién lo hacíamos en el comienzo del móvil con Luciano, y también en el campo de juego, algunos trabajos de pelota, pará, me comentaban los chicos, con lo cual el gigante está repleto de gente. Totalmente. Gustavo, excelente, excelente para vos, también para Luciano, un abrazo grande y gracias por este móvil. Un abrazo, Dieguito, Simón, nos vemos en la próxima, chicos. Nos vemos en la próxima, está ahí.